Málaga Otra cosa, están diciendo cosas raras, metamorfosas Me ha tocado contra mi hijo y me ha tocado una cosa Yo quería un diamante y es la pantera rosa Negro yo le meto oscuro Como yo que siempre vengo con los más duros No hay ninguno como yo Quería un diamante y saco el fuego en el diamante más puro Negro yo parto el ritmo Nunca va a ser yo mismo si tengo altismo Yo como que me do como el lipton Enemigo es enemigo por su alcorismo No, lo estoy haciendo Veo el futuro, lo que hace es como el algoritmo Tú lo que necesitas es aprender a fluir Hay gente en Málaga que tiene algo de ritmo Lo tuyo es algo lo mismo A todo lo mismo Porque en Málaga le gritáis a todo lo mismo Si es que es verdad, a todos los gatos Aprenda a diferenciarte Y si hablas el metatrote que es fuera de mi parque Yo tengo que aprender a controlarme Porque me descontrolo cada vez que veo sangre No me gusta, cabrón Si petrifico como medusa Si me descontrolo siempre que veo sangre Le jodo la paz de los que te da la pulsa La grita ahí hace otra cosa Son las gafas de M, la vida de Rosa De verdad, frase más horrorosa Muchos gritos hacen pocas cosas No lo sé, eres una babosa, creo Por eso eres de destroza Si te toca N te destroza Me ves mi cara en los té de rosa Me haces un palo y el té de rosa No da el té de rosa hermano Tú eres un embarazo fracasado Me fue hasta tu parienta porque eres un bebé aportado Así tú mismo superabas tus traumas del pasado A la izquierda Zeta A la derecha enemigo Tres, dos, uno ¡Sélie de rosa!